La farmacéutica retrotrae precios de medicamentos y se compromete a mantenerlos hasta enero. El congelamiento es una medida extrema, es una lástima que se tenga que llegar a un congelamiento donde van a sufrir las farmacias más chicas y no los grandes laboratorios que son los formadores de precios porque esta situación se llegó por falta de responsabilidad de los laboratorios que estuvieron fijando precios por encima de la inflación, lo que estuvimos marcando del Centro Profesional de Farmacéuticos en el último año y medio. Nosotros preferimos una regulación, una regulación controlada de los precios a través de introducir mecanismos como por ejemplo la prescripción por nombre genérico, que los médicos no incluyan marcas en las recetas porque incluyen las marcas que más aumentan, las que la gente termina comprando, termina encareciéndose el medicamento para el bolsillo de la gente y para la seguridad social, obras sociales sobre todo, que tienen que terminar pagando medicamentos más caros. Nosotros apoyamos la regulación, apoyamos la intervención del Estado, queremos que los medicamentos sean accesibles porque ya hemos vivido épocas en que los medicamentos eran tan caros que la gente en una receta tenía que comprar tres medicamentos, podía comprar uno o dos. No queremos que se llegue ahora a esa situación.